Buena gente, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a Trade Manga. Es momento de hacer el último unboxing de abril, pero no antes de dejar de hablar de lo que se viene. Sí, gente, una vez más nos tocan los aumentos, por supuesto que sí. Ya lo habíamos visto con alguno que otro tomito de OVNI o de Ibrea que aumentaba sin decir nada, pero ya sabemos que la semana que viene, para el próximo unboxing, vamos a tener otro aumento. ¿Qué podemos decir al respecto? Ya está, o sea, estamos en esta, nos cabe, fíjense, Argentina con inflación arriba del 100%, estamos teniendo tasas de interés, taso fijo y demás cuestiones, de 91%, con lo cual la vista futura no está para nada buena. Sépanlo, es complejo, pero bueno, siempre estamos intentando encontrar la vuelta. Ya saben, por un lado metiendo, no sé, las preventas, a veces 10, a veces 15%, depende de la comiquería, estamos metiendo todo lo que se pueda en términos de promociones bancarias, estamos hablando de Nación, estamos hablando de Provincia, de Santander, de Francés, de Cuenta DNI, o sea, es la única, cuélguense de todo y métanle prioridad a un montón de cosas que sean más importantes que el manga, el cómic, la historieta y el hobby, porque bueno, primero lo primero y después el vicio, no, si se quiere. Entonces, como una vez más nos toca, seguramente vaya a hacer algún que otro video al respecto, como para hacer un resumen de dónde estamos parados y hacia dónde vamos, pero por otro lado, siempre inteligencia, porque esa es la unidad que queda. Meter alguna venta, meter algún trabajo freelance, o algunas horas extras, la medida de lo que se pueda, y después le metemos. Por otro lado, gente, feliz día del trabajador, porque seguramente el video, si no sale hoy domingo, sale mañana lunes y vamos a festejar el día que nos permite ser adultos responsables y disfrutar del hobby. Y como siempre, cuando hablamos de los aumentos se viene el mangazo, cómpense con un me gusta, dejen algún comentario que siempre se los voy a estar respondiendo, suscríbanse, denle a la campana de notificaciones y no se olviden que soy Terry Manga en todas las redes. Ahora sí, vamos al video. Y bueno gente, es momento de arrancar con las novedades del 28 de abril, por supuesto que sí, arrancando con Dorohedoro 6, Beast Complex número 2, las historias cortas de Tatsuki Fujimoto 22 a 26 años, Sakamoto Days 5, Slam Dunk, la nueva edición 15, Vagabond 4, Stonehenge número 2 de Jojo's, Akunohana número 4, Haikyuu 18, y vamos a tener Miskobayashi Dragon Ball 3, al igual que Ranking of Kings 5. Después algunas reimpresiones y vamos a tener Bao, Ranma, Slam Dunk, Shigokuraku, Mob Psycho, Death Note, Pum Pum, Dragon Ball Color y Dorohedoro, la verdad que impecable por ese lado. Después nos íbamos con Panini y vamos a tener solamente Berserk 37 y Kemono Shigen número 4, Naruto 40 no salía, y por el lado de OVNI tenemos Atom The Beginning, al igual que Kamen Rider Kuga, Big Girl salió la semana pasada, creo que Patrusito también y la de Spider-Man ni idea, pero se sumaba Street Fighter que se ve que no lo sumaron a esta vez. Y como siempre agradecerle a Sector, no solo por las postales que están buenísimas, sino porque los tomos llegan en tiempo y forma, la verdad que eso es impecable, sobre todo agradecerle por todo esto, feliz día del trabajador Ger, Santi y todos los muchachos, así que muchas gracias por eso. Bueno gente, arranquemos por Sakamoto Days número 5, una que tenía en duda si continuar o no, pero la verdad que la seguí porque la comida siempre está buena para pasar el rato, no viene mal, no sé si ya tiene 10 tomos, pero 9 seguro, así que lindo por este lado al Maestro Ansai, o el señor Sakamoto, el ex sicario, que en este momento se está enfrentando a la mafia china Wu-Tang en un casino, y obviamente no queda otra que disfrutar la comedia que nos propone, y algunos enfrentamientos bastante interesantes también. Yo estaba, el otro día estaba retomando lo que es Goku Shufudo, sí, una serie digamos similar, pero más de entrecasas si se quiere, así que nada, todo divertido el género este, para pasar el rato va muy bien, lo que no me acuerdo es si esta ya tiene su anime o no, siendo que las otras empezaron con menos tomos, creería que sí, pero la verdad que no tengo idea, no es una de las que tengo pensado ver todavía, pero si estuviera, medio que le podría dar una chance, porque es muy divertida y calculo que animada puede llegar a estar incluso mejor, ¿no? ¿A ustedes qué les viene pareciendo esta obra? Estamos en la mitad más o menos, así que de ese lado muy piola, fíjense que ahí en este tomo se va a resolver este enfrentamiento con los Wu-Tang, ver si se salva Wu y, bueno, continuar con lo que son las aventuras y desventuras de Sakamoto, que tiene precio por su cabeza una vez más, ¿no? Así que, lindo, entretenido, va muy bien, pero con el aumento de la semana que viene hay que ver con cuáles seguimos. Otra que sigue a pleno y para mí este año nos ponemos al día es Berser, que estamos hablando del tomo número 37, el último que supe tener una vez en la primera edición, que era la mezclada, ¿no? La de Mangaline, que después fue Glenat, que fue EDT, que fue Panini, que después la supe tener en otro formato, hasta el 40, pero no la había llegado a leer porque, bueno, la vendí para hacerme de la de Panini, algunos me tildarán de traidor, pero prefiero apoyar a la industria nacional. Y en este sentido, muy copado, ¿no? Porque a partir de este tomo, y algunos anteriores solamente también para ponerme al día, vuelvo a la lectura de Berser, que se habla del tomo 42, ¿no? Sé que tiene que salir a continuación ya por parte de los amigos, asistentes y demás, mientras disfrutamos alguna que otra página a color, para ver hasta dónde llega, ¿no? Si le dan salida hasta lo que es el final de la obra, que es la idea atrás de todo esto, o al menos terminan este arco de fantasía y vemos que sigue, ¿no? Porque, bueno, hay muchísima, muchísima historia todavía por contar. Tenemos ese enfrentamiento final de Guts contra Griffith y ver para dónde va el mundo, que está totalmente bardeado y bastardeado. Increíble, increíble. Dibujo de la Sang P. Es impecable y, por supuesto, que se disfruta, ¿no? Una historia que va fluyendo poco a poco, nos van comentando, nos vamos metiendo un poco más en estas oscuridades, pero sin dejar de presentarnos a los personajes, sus dramas y la evolución personal que van teniendo, ¿no? Eso es bastante, la verdad que es bastante interesante. Es una gran obra, pero, bueno, con todos los sucesos que ha tenido, queda como que ahí, ¿no? Trunca. Muchos en la búsqueda de la verdad y un final, otros que dicen, me quedo con lo que ya se hizo, prefiero disfrutarla así como fue y, no sé, meter imaginación para lo que podría llegar a ser el desenlace final. Cuestión, para mí, muy buen laburo que viene haciendo Panini porque a esta le metió zarpada cantidad de reimpresiones para ponerse al día y, bueno, sumar más adeptos, ¿no? Para los que estamos esperando Sanda y, obviamente, queremos más de Paru Itagaki, tenemos Beast Complex número 2, sí, sabemos este compilado en tres tomos de historias cortas de la autora que, obviamente, nos quiere mostrar un poquito más de este mundo previo a lo que, bueno, iba a ser este Beastars. Por supuesto que sí. La verdad que, súper interesante lo que supo crear, más allá de lo que es el enfrentamiento, ¿no? De lo que podría ser la especie de herbívoros contra la especie de carnívoros, ¿sí? Dificultades de convivir en un mundo animaloide o humanimal. La verdad que, tremendísimo. Tomo finito, ¿sí? Si se quiere, ¿sí? No sé por qué no les dejaron hacer un combito, ¿no? Como para mantener, quizás, un tres en uno siendo que no son tan grandes y mantener el formato de Beastars. Evidentemente porque no se debe haber editado así en Japón y, bueno, en España entiendo que tampoco. Pero, bueno, divertido. Acá tenemos unos seis capítulos adicionales, ¿sí? Que nos habla de lo que van a ser estas historias. Así que, no queda otra que disfrutar, ¿sí? Ya sabemos del estilo de la autora. Ya sabemos de lo que es capaz. Podemos entender un poquito más de lo que es esta creatividad que tiene. Y, bueno, las historias que plantea, los encontros que se han planteado entre algunos animales y personajes, por supuesto que sí. La verdad que, lindo. Lindo, lindo, lindo. Poder seguir teniendo un poco más de ella. Y, bueno, seguimos a la espera, por supuesto, de lo que es Sanda. Esta nueva obra que nos va a estar llegando. No sé si ya o a mitad de año para adelante. Y, por supuesto, la magia del padre, ¿no? Porque se viene Bucky de Grappler en cualquier momento. Así que, impecable por este lado. Me encanta poder tener todos estos extras de los autores. A veces es difícil porque hay gente que hizo muchas cosas, ¿sí? Pero no está de más, al menos, tener lo más significativo. Y, bueno, gente, es momento de seguir con Bucky en este tomo número 5 de Rankin of Kings. Que sigue estando dentro de lo que es la primera temporada del anime. Donde quizás muchos arrancamos con esta obra. Y, obviamente, después nos encontramos que el manga es distinto, ¿no? Estamos hablando de dibujos raros, por no decir deformes. Para mí está muy lindo, ¿sí? Es difícil, no lo voy a negar, ¿sí? Me ha costado con One Piece. Me ha costado con Mob Psycho. También de este estilo. Tenemos Shingeki, los primeros pasos, si se quiere. Pero miren lo que es este ser. Es increíble. Increíble la historia de Bucky y Kage. Tiene que ser contada. Y, por supuesto, estamos ante una segunda temporada que acaba de arrancar. No sé si siguiendo textualmente la idea de la obra o contando historias adicionales. Acá tenemos un poquito de lo que es el árbol genealógico. Miranjo, nuestra antagonista de momento, si se quiere. Buscando matar a Healing, la madre adoptiva de Bucky y madre de Daida. Así que, tremendísimo. Seguimos descubriendo un poquito más de esta historia. Un poco del pasado también. La verdad que es súper interesante. Y Bucky que acaba de conseguir masteriar, si se quiere, la Rappier. Esta espada finita. Va de vuelta a su ciudad para enterarse de todo lo que está pasando. Y tratar de encontrar una solución. Rescatar a la madre y demás. La verdad que es increíble. Si se quiere, vamos a dedicarle este tomito al amigo Chica. Que está fascinado con la obra. La verdad que no es para menos. Te enternece zarpado. Y te da ganas. La verdad que te da ganas. A pesar de que los dibujos sean difíciles. Es lindo. La verdad que la puedan seguir contando tanto del anime como del manga. Que creo que está llegando a los 20 tomos. La verdad que es impresionante. Vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Porque es una historia sencilla. Pero te llega. Te llega muchísimo. Y el hecho de los dibujos raros. Te hace pensar en otra época. Te hace pensar en algo mucho más naiv. Hay que verlo con ojos distintos. No todo tiene que ser fascinante. Épico. Tener la calidad superlativa de Inoue. Los dibujos de Kentaro Miura. Es como... Es distinto. Todo tiene que ver con la historia que se quiere contar. Que eso para mí es de lo más importante. Si no miren lo que es One Piece. La mejor historia jamás contada. Volvemos con Haikyuu. Que se está haciendo eterna. No porque no salga a ritmo. Sino porque falta un montón. 45 tomos. Es muchísimo. Y nos da miedo a todos saber para dónde va a ir la serie. Que hace mucho que no sale nada del anime. Estamos hablando de bastante tiempo. Y obviamente veníamos todos manijan. O sea... La magia de lo que logró Haikyuu con sus partidos. Con el crecimiento personal. Y a nivel equipo de los personajes. Es tremendo. Es tremendo. No solo por los enfrentamientos. Sino porque bueno. El dibujo en el manga. Tan bien llevado al anime. Desde el lado de los ojos. La animación. La música. La música hermano. Que increíble. La banda sonora de Haikyuu. Es tremendo. Y bueno. En este caso del tomo 18. Vamos a tener el enfrentamiento contra Ushishima. Por supuesto que sí. Estamos hablando de... Me olvidé el equipo ahora. ¿Sí? El Shiratorizawa. Por supuesto que sí. Todos nombres quizás de aves. ¿No? Tienen publicar Asuno. El Shiratorizawa. Estamos hablando de cosas. Bueno. En el comer a gato. Pero a fin de cuentas. Súper entretenido. Y poco a poco vamos a seguir desculando. Si hay posibilidad o no. De ganarle el enfrentamiento. Al que es el top 1. ¿Sí? De secundarias. ¿Sí? Este bestia. Que no para. Que no para. Encima zurdo. Así que tremendísimo. Tremendísimo. Seguimos disfrutando la obra. Algo que ya vimos. Por supuesto que en el anime. Pero hay miedito. Porque se habla de películas. Y no podés. En dos películas. Cerrar todo lo que falta de la serie. La verdad que estaría para. Tener. De vuelta. Un par de temporadas. Sí. La verdad que. No está de más. Pero. Es todo por guita. Es difícil. Y. Hay. Otras obras que la están rompiendo. Como lo es Blue Lock. Como lo es Aogashi. Y no me acuerdo cuántas más deportes. Está viendo en este momento. Así que nada. Seguimos disfrutando del lado del manga. Es la que nos queda. Hay que disfrutarlo. Y esperemos que bueno. Se mantenga. Porque 45 tomos. Es difícil. Ahora que. Pudimos tenerla. No bajemos los brazos. Lo que la estamos siguiendo. Porque es. Es la que va. Si no. Se cancela. Y bueno gente. Alternando lo que es el Shonen. Nos vamos metiendo en el Shonen. Con. Aku no Han. A las flores del mal. De Yuzo Jimmy. Horas difíciles. Si las hay. Por supuesto que sí. Estamos hablando de encarar. La pubertad. Sí. El desarrollo adolescente. De una manera un poco más oscura. Que lo que estamos acostumbrados. Que hay bueno. Hay gente que lo vive así. Hay gente que le pasa. Como lo que es. Nakamura. Como lo que es. Kazuga. Sí. Saeki. Si se quiere. Así que. Tremendo. Tremendo. Porque seguimos explorando. Esta obra que sí. Está terminada. De Yuzo Jimmy. A diferencia de Blood on the Tracks. Que sigue avanzando. Y. Más allá de contarnos. Lo que fue un viaje frustrado. A la montaña. Sí. Nos empezamos a dar cuenta. Que. Empieza a haber kilómetros. Entre los personajes. Más allá de los conocidos. Sí. Donde. Bueno. Vamos rotando la tensión. De uno. Hacia el otro. Sí. Sucesos así. Un poco turbios. Si se quiere. Pero bueno. Es un poco más de lo que la obra. Nos viene presentando. Con un dibujo impecable. Con una narrativa espectacular. La verdad que desde ese lado. Está muy bueno. Nada. Podemos evaluar entre las dos. Cuáles viene gustando más. Sí. Si esta. De. Las Flores del Mal. O Blood on the Tracks. Sí. Son historias. Digamos. Distintas. Transcurriendo en edades también diferentes. Pero creo que cada una va al punto. De una forma súper turbia. Miren lo que son. Esas caras. Esas escenas. La verdad que. Impecable. Impecable. No sé si. Hasta que no estemos a punto de terminarlas. Nos llegará algo más. Pero creo que si el autor. Viene gustando. Como lo veo. Por más que no vende infinito. Como bueno. Es la expectativa. También pensando en lo que viene pasando. A nivel mercado. Podemos llegar a tener alguna que otra más. Yo me acuerdo que me había traído algo. De España. Ahora no me acuerdo el título. Pero. Impecable. Impecable. Subiendo de nivel. Troca libre. Muy piola. Muy muy piola. Bueno gente. Momento de volver con Kamen Rider Kuga. Creo que hace bastante. No salía un tomito. Pero bienvenido. Portadón. La verdad que muy bueno. Ese 3D de la pata ahí. Impecable. La verdad que impecable. Seguimos con esta obra. Que. Se me cuesta encontrar a veces data en internet. Si tiene 17, 18, 19 tomos. Pero más o menos andaba por ahí. Algo similar que Atom. Si que lo vamos a ver ahora en breve. Pero tremendo. Léanse esto. Es un trabalengua. Mientras el. Eri Sagi Basu. Gigeru. De Go. Game Go. Impecable. Que difícil. De pronunciar algunas. Estas situaciones. Organizaciones. Que bueno. De hecho. Es la que se va a estar metiendo. En este momento. Una organización que captura. A nuestros héroes. Si. Y se logra meter con alguna que otra turbidad. De lo que viene sucediendo. En la obra. La verdad que. Difícil. Difícil. Pero. Lindo como está contada. Muy bueno como está adaptado. Yo. Había visto Kamen Rider. Muy de pibe. Si. Y si bien me había gustado. Era como. Una rareza. Pero la verdad que. Lo hayan podido hacer. Es bien porque es un Japón. La verdad que. Tremendísimo. Mirate ese Iron Man. O ese War Machine ahí. La verdad que. Está. Está muy bueno. Si. Y bueno. Después de la manija. De haber tenido un poquito más. De Power Rangers. La otra vez. Creo que. De reflotar este tipo de obras. Está bueno. Si. Nuestro único. Hasta el momento. Este. Ay. Como mierda se llama. El Genotokusatsu. La verdad que. Este. Impecable. La verdad que. Impecable. Los dibujos están muy bien. La historia fluye. Muchísimo. Está bien adaptada. Está bien contada. Amplía bastante más. De lo que se pudo ver. Este. En el. Sentai. ¿No? Que nos mostró. La televisión. Así que. Increíble. La verdad que. Increíble. Es un gran aporte. Por el lado de OVNI. Que armó su catálogo. Para tener. Buenas magias. La verdad que. Buenas magias. Si. Desde el lado. De superhéroes. Tiene mucho DC. Pero. Desde el lado del manga. Está incursionando. En grandes magias. Si. Fíjense. Lo que son los géneros. Que están ampliando. Este. Amigo de Copa. Muchos dicen. Que les falta. Un gran shonen. Si. Porque bueno. Orient. No es. La gran cosa. Pero para mí. Por donde está yendo. No está para nada mal. Y bueno gente. Por otro lado. Momento de seguir. Atom de beginning. Tomito número 8. De ovni. Impecable. Por más que los hayan aumentado. Sigue siendo una calidad superlativa. Creo que vale. Re contra la pena. Estorías muy interesantes. No. Desde este lado. Tienen lo que son. Estas. Este. Sobrecubiertas. Estamos hablando de. La precuela. Si. Del nacimiento de Atom. Si. De Tetsuwan Atom. Astro Boy. Que podría tranquilamente. Llegarnos. A manos de planeta. Porque no. Es una expectativa que tenemos. De que arranque Tezuka. Por más que esto sea lo más. Este. Cercano. Muy. Muy interesante. La verdad que muy interesante. Es una mezcla. Así. Porque tiene un estilo. Muy particular. Donde por momentos. Nos acordamos. De los 60. 70. Con algunos personajes. Como estos. Pero de repente. Nada. Empieza a evolucionar. Con los diseños. De los robots. Que son. Zarpados. Bueno. Paginitas a color. Que se recontra. Pueden. Disfrutar. Así. Ahí metidas. En el medio. Pero. Súper interesante. La verdad que es súper interesante. Esta combinación de autores. Que está dándole. Vida. A esta obra. Que todavía no terminó. Que tengo que averiguar. Cuántos tomos son. Porque. Medio que ya me perdí. Pero. Estaba ahí. Por los 17. Llegando a 19. Así que en este tomo. Bueno. Estaremos encontrándonos. Con el abuelo. Ochanomisu. Que nos trae algo más de información. Con ese robot. Que conocí en su infancia. Y obviamente. Todo sigue evolucionando. Planteándonos. Lo que supo ser. Bueno. El torneo de World Battle Robots. Si. Muchos robots. Si. Muchas ideas. Mucha creatividad. Pero todavía tenemos que entender. Cómo es que conecta esta obra. Con. Nuestro querido y conocido. Astro Boy. Así que es súper interesante. Si. Desde la nostalgia. A los que algo conocimos. Y a los que obviamente. Tiene otra. Seguramente. Sea una locura. Pero por supuesto. Que si. Descubrir lo que bueno. Viene siendo. Esta. Esta obra en cuestión. Seguimos metiéndonos. En palabra. Mayor momento de Jojo. Parte 6. Con el tomito número 2. De esto. No uyan. Y sepan que recién. Estamos en la mitad. De la obra. Increíble. La verdad que increíble. Por más que tengamos. Este formato. Inimaginable. Si. Bien logrado. Por parte de Grea. Con. Podemos decir. Uno de los diseños. Originales. ¿No? Porque generalmente. Es todo adaptado a Japón. Este Luis Ebrea. Es una locura. Me encanta este color. Y es momento de seguir. Con lo que va a ser. La fuga de Jolín. De la cárcel. ¿No? Así que. Impecable. Paginita a color. Por supuesto que sí. A seguir disfrutando. Digamos. De la obra. En esta parte 6. Onde obviamente. Está todo de cierta forma. Conectado. Pero. Nada. Se puede saltear. Alguna que otra cosa. Yo no lo haría. La verdad que. No me metería. De una saga a la otra. Sin pasar por la. Por la anterior. Pero. Hay que decir. Que Hirohiko Araki. Es una bestia man. O sea. El estilo que tiene. No solo por el dibujo. Sino. De caracterización. De los personajes. Y de lo que son las identidades. Y bueno. En todo lo que es su obra. Las vestimentas. Es una locura. La verdad que es una locura. Es para entrarle. Muy difícil. No lo vamos a negar. Imagínense. Vos tenés que arrancar la colección. Hoy. Y tenés. Casi. 40 tomos. Si. 50 tomos. Creo que estamos en los. En los 50 tomos. No sé si llegamos. Pero. Ya son 200 lucas. Es una locura. Es una locura. Pero recontra. Vale la pena. Y obviamente. Uno puede ingresar. Con las primeras partes. Por supuesto que sí. No queda otra. Son las más cortitas. Rinde un montón. Pero. Después va mejorando la cosa. Va mejorando el dibujo. Va mejorando. La narrativa. La forma en que conecta. Las historias de los personajes. Y estos viajes por el mundo. Que también son un espectáculo. La verdad que. Muy bien. Por el lado de Jojo. Es una licencia. Que tendría que estar. En todos lados. Y está buenísimo. Que tengamos esta versión. Que es. Obviamente. Bastante más nueva. También te permite mejorar. Y cambiar. Pero. laburazo de hibrida. Tanto acá. Como en España. Y yo simplemente esperaría. Hay gente. Que está buscando ya. Seguir con Steel Ball Run. Sí. Bueno. Están. Expectantes. Lo que va a hacer. Este. Jojo Lion. Que es en tanco. Y no es. En este. B6 híbrido. Así que. Ojota con eso. Pongámonos de pie. Para Slam Dunk. Porque acá. Empieza todo. Este es el tomo donde arranca el torneo nacional. Este es el tomo donde el manga se desliga de lo que se supo ver en el anime. Y. Todo se da. De una forma increíble. De acá al final vamos a vivir una obra superlativa. Que si bien es Spokon. Es Shonen en su máxima expresión. Que si bien es básquet. No importa el deporte. Estamos hablando de la evolución de los personajes a un nivel superlativo. Estamos disfrutando lo que es un equipo en su último año para unos. Principios para otros. Y. Bueno. No les quiero contar más porque lo tienen que disfrutar en carne propia. Pelotita. Impecable. Cantidad de páginas brutal. A los que decían que los tomos anteriores eran finitos. Esto tiene que ver con cómo se estructuró el manga para que calce perfecto. Es una manija de Inoue. Si se quiere. Así que bueno gente. Yojoku contra el Toyotama. Toyotama. Y. Principio del torneo o campeonato nacional. Una locura. Una locura. Presten la atención a todo detalle porque es impecable. Impecable. ¿Qué es lo que pasaba? Muchas veces este tipo de cosas. Sí. En los tomos anteriores. En los tankos. Eran los que se terminaban comprando por el hecho de decir. Bueno. Quiero leer solamente lo que no vi. Como asumiendo que el manga era igual al anime. Y por ende. Mucha gente que es lo que hacía. Había visto el anime. Se compraba del 15 al 20. Terminaba la obra. En el caso de los otros tomos. No me acuerdo si era del 21 al 31. Del 23 al 31. Una cosa así. Pero una locura. Porque era como colección incompleta. Y solamente las tomo el final. Con lo cual los que veníamos siguiendo a veces la historia. Nos quedábamos sin algún que otro tomo. Pregúntense. Los que tuvieron la vieja. ¿A quién le faltó el 30? El 31. El 29. Bueno. Toda la línea de los últimos 5. Así que hoy en día se siguen buscando de hecho. Pero. Es impecable. Y obviamente. Si bien se intentó seguir la obra tal cual. Para mí el manga es una historia aparte. Son muy pocos los que son textualmente iguales. En el caso de Death Note. En el caso de Dragon Ball. En el caso de. Bueno. Podría agarrar algún otro más. Pero. Todos tienen pequeñas diferencias. Hasta grandes diferencias. En este caso. Una obra nueva por descubrir. Y. Tráiganme. La película argentina. La recalcada. Sé de su madre. Necesitamos la película. Quiero verla en el IMAX hermano. Así que bueno gente. Disfruten el Slam Dunk. Porque ahora empieza totalmente una historia nueva. Hablando de historia nueva. Doro Gedoro número 6. Gente increíble. Ya no me acuerdo nada. De lo que venía pasando. Obviamente ya nos pasamos a esos capítulos que vimos del anime. Que necesitamos una segunda temporada. La verdad que estaría buenísimo. Poder seguir descubriendo las historias de Kaiman. Desde el lado de la pantalla. Ya este. La pantalla ¿no? Ponen la pantalla grande. Una de las portadas. Impecables. Siempre disfrutables. Segunda portada. Si. Pueden usar la que más les guste. Sabiendo que bueno. Estos tomos son. Este. Dos en uno. Increíble. La verdad que increíble. Bueno. Siendo que no me acuerdo nada de la historia. Seguimos en la búsqueda ¿no? Del cuerpo original de Kaiman. Me imagino descubriendo este mundo oscuro y bizarro. Con mucho de lo que son los personajes conocidos. Que ya hemos visto ¿sí? En. Bueno. Opa. Opa. Mirá ni caído ahí ¿eh? Tú. Este. Personajes conocidos. El que esté al día con la obra. ¿Sí? Obviamente va a descubrir tipos como Curse. ¿Sí? Que bueno. Tienen habilidades zarpadas. Y recordemos que era un mundo donde había mucha magia. Y gente muy hábil que podía hacer estragos. Y después no me acuerdo si había suerte de mercenarios ¿sí? Tipos que laburaban este. Con misiones específicas. Bueno. Acá disfrutamos unas páginas a color. Pero la verdad que ya me suena que estoy diciendo boludeces. Porque le perdí zarpado el rastro a lo que es la obra. La verdad que me interesó porque era algo inesperado. Muy distinto a lo que conocía. ¿Sí? Los personajes están muy bien logrados. ¿Sí? Porque bueno. Son bizarros dentro de lo que se puede. Pero bueno. Algunos tienen una personalidad muy marcada. La verdad. Muy marcada. Muy este. ¡Epa! No, no. Nos metimos en un nivel de violencia y brutalidad. Que no lo había visto antes. La verdad que no quiero spoilear nada. Pero bueno. Ahí se me escapó una paginita. Y acá el amigo droid. Bueno. Es un fanático de Kuha y Ashida. Y Dorohedoro. Tiene unos arbooks zarpados. Creo que tiene la colección vieja. Y no me acuerdo si estaba comprando de a dos tomos. Para tener todas las portadas. Así que desde ese lado. Una locura. Fáculo que venís haciendo. De hecho, bueno. Este. La cuenta. ¿Sí? Tiene medianamente algo que ver. ¿Sí? Así que. Muy pio la gente. Poder tener de vuelta a Dorohedoro. Que venía tardando. Obviamente estos tomos. Es imposible que salgan de forma bimestral. ¿Sí? Para mí es un trimestral. Y para arriba. Primero por el lado de lo que es papel. ¿Sí? En este formato. Kansen Ban. Es difícil. ¿Sí? Conseguir el papel en cantidades. Y por otro. Bueno. Tenés una sobrecubierta reversible. Tenés una buena cantidad de páginas para traducir. Es complejo. Es complejo. Pero es un. Bestialidad de obra. Bestialidad de obra. Para mí es mucha sorpresa. Para terminar. ¿Sí? Del lado manga. Por lo menos. Porque vamos a tener un bonus track. Llega 22-26. Las historias cortas de Tatsuki Fujimoto. Para este rango de edad. ¿Sí? No sé si son 4 o 5. Ahora lo vamos a estar viendo. Ya no hay demasiado que presentar. Simplemente. Me tocará leerlo. Y hacerles la review. Porque bueno. Ya hicimos de la anterior. Se los voy a estar dejando. Este. Acá arriba. Como. Hicimos también de Look Back. Otra. Bueno. No historia corta. Pero un autoconclusivo. ¿Sí? Así que. Qué sé yo. ¿Quién no conoce todavía? Chainsaw Man. O Fire Punch. Obras que está editando. Ibrea. Que son. Una locura. Una genialidad. ¿Sí? Chainsaw Man. Terminada la primera parte. Fire Punch. A punto de terminar. ¿Sí? Acá está. Tenemos. Rapsodia de una sirena. La enfermedad que te convierte en chica. La chica de la profecía. Nayuta. Y hermana. ¿Sí? Vamos a tener 4 historias. ¿Sí? Medio que. Podemos tener 4 personajes. Femeninos. Ya medio que va haciendo costumbre. Por parte. De Fujimoto. Así que qué sé yo. Pero no les quiero contar demasiado. Porque voy a estar haciendo una review. Este. Al respecto. Si vamos a entrar en detalle. Vamos a hablar. De las 4 historias. Pero. Lo que va avanzando. El estilo de Fujimoto. ¿Sí? Que lo caracteriza. Parecería ser que no viene por el lado fantástico. En este caso. ¿Sí? Como supo ser el tomo anterior. Que eran historias medio sobrenaturales. O extraterrestres. Bueno. Esta puede que. Sea un poquito más. Específica. Si. Tenemos medio como una chica. Este demonio. Pero. Bueno. Va madurando el autor. Va mejorando su estilo. Va encontrando. Lo que realmente le fascina. Y le gusta. Así ya. Lo vimos marcado. En sus grandes obras. ¿Sí? Y acá. Bueno. Tenemos un texto al final. Que seguramente. Nos cuenta un poco más. De lo que venía pasando en su vida. Cuando hice este tomo. ¿Sí? Espero que les guste. ¿Sí? Estén atentos. Porque seguramente. Para el mes que viene. Va a estar hecha. Esta review. Quiero volver al ritmo. De una por viernes. Estaría. Muy muy piola. Obviamente se me puede llegar a estirar. Cuando salga de tomos unitarios. Y vaya a dobles. Triples y demás. Así que. Impecable. Y por supuesto. Como habrán visto. Nos guardamos. El tomo de tapadura. Para el final. Estamos hablando de. Street Fighter Vol. 1. Hadouken. O Hadouken. ¿Sí? De monstruos. ¿Sí? La editorial que nos está trayendo. Comic en formato tapadura. ¿Sí? Todo importado. De España. Porque bueno. Evidentemente. No se pudo. Situar acá en Argentina. Y lo está importando. Piola. Porque les dejan. Este. Seguir trayendo libros. Con toda esta cuestión. De los dólares. ¿Sí? E importaciones. Así que. Vamos a ver. El clásico juego. ¿Sí? Los personajes más emblemáticos. Tanto los que son. Considerados. Como team buenos. Contra los que son. Team malos. Y un arte. Espectacular. ¿Sí? Porque bueno. No solo es. La parte que nos quiere contar. Del cómic. Sino que siempre. Al final. Tenemos. Muchísima. Muchísima información. ¿Sí? Al respecto. Toda color. ¿Sí? Vamos a ver. Qué nos presenta. Al final. ¿Sí? A veces son diseños. Especiales. ¿Sí? A veces son. Colaboraciones. De varios autores. ¿Sí? Bueno. Evidentemente. No hay demasiado. ¿Sí? Pensé que iba a haber un poquito más. Como era el resto. Pero. Increíble. Ya como me acostumbré a pasar los tomos de este lado. Que se me desacostumbró. La mano. ¿Sí? Para lo que es el formato occidental. Sí. Vamos viendo. Muchos de los que son. Este. Los personajes. ¿Sí? Los enemigos típicos. ¿Quién nos juega el Street Fighter en todas sus versiones? Hay algo mejor que el Super Street Fighter 2. Ustedes me lo dirán. Pero la verdad que está buenísimo. Y sobre estos tomos seguramente también algo esté hablando en profundidad. Porque bueno. Este no es tomo unitario como la gran mayoría. Este es en continuado. Creo que son 5 o 7 tomitos. Y está muy bueno. Está muy bueno porque nos va a presentar un poco más. De la historia. De todos estos personajes. Que ha crecido zarpado. Nos ha presentado un montón. Bueno. Ahí pueden ver bastante de los que son. ¿Sí? Incluso algunos más. De los primeros 2 o 3 juegos. ¿Sí? Así que muy piola. La verdad que muy piola. A mí me gusta muchísimo esto que está logrando este monstruos. ¿Sí? Que bueno. Que nos llega gracias a OVNI. Si se quiere. Pero es un espectáculo. Obviamente si les gusta. Si les copa. Cuéntenme. Díganme en los comentarios. Si les gustaría. Acá un poco más de reviews de Street Fighter. De Power Rangers. Y otras que han estado saliendo. Que son quizás más conocidas que el resto. Pero bueno. Esto fue el unboxing. Espero que les haya gustado. Y bueno gente. Espero que les haya gustado el unboxing de la semana. La verdad. Tremendísimo. Como para cerrar. Un abril que fue muy potente. Que la verdad. No se terminó de caer. Siempre hablamos de que. Inflación. Dificultades. Aumento de precios. Editoriales nuevas. Un montón de mangas para seguir. Muchas series abiertas que no terminan. La realidad es que esto. Más o menos a un ritmo copado. Sigue. Sigue. Y está ahí pisando lo que es 2022. Lo que es 2021. En términos de cantidad. Récords y salidas. Así que. Por ese lado. Tremendísimo. Somos yo. Muy contento también. Pero también necesito un poco de ustedes. Más allá de lo que siempre les digo. El mangaso de. Cómense con un me gusta. Dejen en un comentario. Que siempre lo voy a estar revisando. Suscríbanse. Denle a la campana de notificaciones. Y no se olviden que soy. Tremangas en todas las redes. Más allá de eso. Ahora sí. Cómense con lo que es la encuesta. Que estoy armando de Wacom. Si lo usan. Si no lo usan. O ni tienen ni idea de lo que es. Porque se va a venir un video. Súper explicativo al respecto. De lo que no es tan obvio. De lo que no están viendo. De la plataforma que está buenísimo. Y eso es lo que justamente quiero explicar. Porque. Súper disfrutable. La verdad que construir una comunidad así. Es súper disfrutable. Y más allá de todo el bardo. Vayamos a lo divertido. Que es. Los videos que podemos armar. Y cómo pasar un buen momento. Cómense con. No sé. Alguna idea. Algo que tengan ganas de ver. Porque voy a estar retomando un montón de secciones. Que me quedaron pendientes por el viaje. Y me atrasé. Lecturas y reviews. Por supuesto que sí. Voy a estar volviendo con los videos. De lo que es marzo y abril. Como resumen. Y también un montón de cosas que tengo. Ahí en el pizarrón. Anotadas. Que me gustaría hacer. Como es Wacom. Que ya lo comenté. Como son algunas editoriales. Y como bueno. Algunas cosas que estoy investigando. Que pueden llegar a estar buenas. Por ejemplo. Agapega que hice una compra. Y voy a estar hablando. Cual book depositori. Pero desde otra página web. Hay mucho por hacer. Sé que es difícil. Pero desde el canal vamos a encontrar en la vuelta. Y por supuesto. Nos estamos viendo en otros videos. Como también en alguna que otra juntada. Algún sábado. Que ya. La semana que viene. O la otra voy a estar retomando. ¿Alguno va a lanzar el libro? Nos vemos gente. Hasta luego.